A continuación, saltos de tijera. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuarenta. Tiempo de descanso. A continuación, sentadillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, walkdowns. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. 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 ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tiempo de descanso! ¡A continuación, forward jump! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tiempo de descanso! ¡Tiempo de descanso! A continuación, slow burpees. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tiempo de descanso. Dos. 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 A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. A continuación, swing backs. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, side leg raise. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A continuación, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, supermans. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, lateral step bridge. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, plancha lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A continuación, plancha lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, leg drops. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tiempo de descanso. A continuación, crujidos reversos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tiempo de descanso. ¡Gracias! A continuación, step back jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. ¡Tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, treinta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, flexiones de descanso. A continuación, flexiones de rodillas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Felicitaciones! ¡Has completado con éxito este entrenamiento! Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!